Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho. Empezamos este video con la noticia OneFootball. Y es que finalizado los enfrentamientos en la base de grupos del sudamericano de Chile 2019-20, ya se conocen los clasificados, por ejemplo, Uruguay manda a Paraguay a casa el día de hoy. Te recuerdo que todo lo del Sub-20 lo puedes obtener por medio de OneFootball. Esta aplicación es gratis, está disponible para Android y para IOTS y el link de descarga en la descripción. Bueno amigos, y luego de la clasificación agónica el día de ayer, la selección Colombia ya conoce sus rivales en el hexagonal final. Esperemos esta selección dirigida por Arturo Reyes pueda traerse el título, pueda traerse el pase al Mundial Sub-20 y por qué no señores, participar en los juegos que se van a realizar, que nada más hay dos cupos. Una selección Colombia que tiene una papeleta difícil porque empezamos con el supuestamente favorito a ganar el título, que es la selección de Brasil. Pero es cierto que Colombia ya le demostró que tiene fútbol con qué jugarle. No es sino que los delanteros afunen puntería, que el técnico Arturo Reyes meta al pelado enamorado y meta a los jugadores que son y Colombia muy seguramente puede traerse los primeros tres puntos. Colombia muy seguramente puede empezar con pie firme. Es una selección complicada, tiene jugadores importantes en la selección de Brasil como Rodrigo, como Luan, pero la selección Colombia tiene también jugadores que le meten el alma como Cuesta, como Iván Angulo, como Tolosa, entre otros. El segundo compromiso será ante la selección de Argentina, que hoy gana 1 por 0, gol de lanzamiento de punto penalti marcado por Romero, uno de los jugadores figuras del seleccionado argentino. Este será el segundo rival, tiene Colombia con qué ganarle y donde Colombia le digo algo, le gane a Brasil y le gane a Argentina. Para mí Colombia es serio candidato al título. El tercer partido será nada más y nada menos que ante la selección de Ecuador, que dicen algunos que es la mejor selección del sudamericano y tiene bastante gol. Así que hay un reto grande para la defensa que lo ha hecho bien hasta el momento. Solo le han hecho un gol y ha sido de pelota quieta, entonces ha sido una muy buena defensa. El cuarto partido será ante la selección de Dudamel, hablamos de la selección de Venezuela, que fue el único equipo que nos derrotó con un gol de tiro libre de Sosa. Esperamos la selección pueda tomar venganza y ganar este compromiso en cancha. Y el último partido será ante la selección de Uruguay. Esperemos Colombia pueda seguir avanzando, esperemos Colombia vaya a ese Mundial Sub-20 porque se lo merece. Ha metido garra, berraquera, corazón, pese a la poca eficiencia que ha tenido en la parte de arriba. Querido suscriptor, déjame saber tú qué opinas de estos partidos que va a jugar nuestra selección Colombia Sub-20. ¿Crees tú que tenemos con qué ganar este título? No siendo más por hoy, te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.